3, 3, 4 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A tu viaje, Tepder, ni espinas ni zarzas te desviarán de él. Y tú, Eivor, amiga de Gloucester Shire, has estado a la altura de tu reputación. No hay nada que te obligue a ello, pero te ruego que cuides de ellas. No disfruto del sufrimiento ajeno. Lo sabría si me hubieras dado la oportunidad de demostrarlo. Veinte largos años he sido vuestro regidor, y mis cansados huesos ya están listos para su última tarea. Hemos trabajado juntos, desbrozando campos, fermentando cerveza, celebrando nacimientos y muertes, creciendo y aprendiendo. El hombre de mimbre está listo, mi rey. El altar aguarda. Es un honor ser vuestro rey de la cosecha. Que las llamas traigan cosechas abundantes e inviernos cortos. Inviernos cortos en Inglaterra. Al final, ha tenido el final que tanto deseaba. Directo a las fauces de dioses hambrientos. Es muy cruel, ¿eh? Porque encima lo encierran ahí dentro para que no pueda salir por la angustia de ahogarte con humo y las llamas. ¿Qué le tengo que prender fuego yo? En serio. Te concedo el honor. ¡Viva el rey de la cosecha! No lo están encendiendo con mucha ilusión. Hola, Jux. ¡Muy bien! Por mucho que te estés sacrificando voluntariamente Te vuelves loco, o sea, lo que intentas es escapar de ahí De el humo y de las llamas ¿Ya volviste a la cama, tía? Al menos saliste Parece que el viento me lleva de vuelta a Randy Debo darle la buena noticia Acabó Glowcast Ahora sácame de Latam ¿Latam? ¿Qué es Latam? Terminamos la misión y probamos a salir del ánimo A ver qué pasa con lo del sexo, eh O es que sí No sé lo que podrá ser Ah, de Latinoamérica Ah, pero ahí poco puedo hacer, tía Poquito puedo hacer Hola, Meritus ¿Qué tal? Pues aquí Moqueando Y terminando el juego este de una vez por todas A ver si acabamos de una vez Que no Me van a quedar Porque son las ocho y cuarto ya Me van a quedar dos días más Para terminarlo, yo creo Mínimo Dos días mínimo Ay, ay, ay Madre mía, ese bostezo ¿Has visto? Me lloran hasta los ojos de sueño Espérate, espérate Este hombre Ahora tiene mujer Ah, ojo Los dioses nos sonríen hoy, Eivor Vamos a hablar con Raph Eivor, saco felicidad De perreta En teoría, solo me queda la zona final dentro de Inglaterra En teoría Juego, por favor Apenas puedo describirte lo que sucedió en Glow's Starshire Creo que no tardarás en descubrirlo ¿Pero tenemos una alianza? Sí Sí Pero no sin dolor Vale Nos queda Esa zona de ahí Y como veis No podemos ir Quiero ver el mapa de la salida Esta zona No podemos ir Todas las demás están completas He cambiado de idea Entonces Debo marchar Y entonces ¿Qué tenemos que hacer? Ha venido Uva, hijo de Ragnar Afirma tener asuntos pendientes contigo ¿Está aplaudiendo sin brazo? Uva, hijo de Ragnar Muy lejos estás de la vera de tu rey Así es, Eivor A un largo trecho de los campos y colinas de Mercia Y todo para darte las gracias ¿Las gracias? Por conceder a mi hermano una justa recompensa A pesar del daño que os causó a ti y a los tuyos Ojo Yo no conseguí meterlo en vereda en esta vida Pero no dudo que el padre de todo lo conseguirá en la siguiente A tu hermano lo acechaba una oscuridad Que dudo que él mismo comprendiera Mas como dices, está donde le corresponde Eso creo Y quiero mostrarte mi agradecimiento Ofreciéndote una muestra de mi respeto No sé si se refiere a Eivor Gracias O a Halftam Sácale provecho, matalobos Ojalá volvamos a encontrarnos En el campo de batalla Si lo quiere el destino Ok Que cada una niña de plata Vale A ver Tengo que volver a hablar con Halftam Vale Como no parece que me estén dando ¿Pasa algo? Eivor Sigurd quiere hablar contigo Está bastante alterado ¿Ha sucedido algo? Será mejor que vayas a hablar tú con él Vale Vale, vale, vale Esa es la primera misión de las misiones finales Gracias 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 Gracias